Ay, no sé, mirad ver si ya llegan, mirad que han llegado, me voy a ir a otro video, pero este es un video muy sensual de solitas dos, sorry, boom, jejeje Es que por todo este video le he hecho 10.000 veces, ya no he empezado a hacer eso, ya no he empezado a hacer eso, ya no he llamado nombre, y son una de las más pistas de Shadow, sí, y en un día ya lo subí a nivel 4, al igual que Amy que también la tenía a nivel de 1 porque yo nunca la usaba, pero se subió a nivel 4, vamos a hacer unas carreritas con Aldenna, voy a enseñar todo mi power, estoy grabando, sí, mi power es la puta, genial, genial, me pago en la pita de versión XT, Viene súper bien de la ciudad, ¿vale? o el gordo del butter king, como lo que veis llamar, ya no, eso no va a ser bien, va a serla, e аккуmada hay rinks, e аккуmada hay rinks, no hay rinks, no hay rinks, si no hay rinks robótica, ¿vale? Five nights at the center that you are home. Oh, yes, I know, I see whether to get a second or five nights at the center that you are home. ¡Claro! ¡Cuidado por qué! ¡Vamos por tus sueños! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Shadow, no tengo que matar! ¡Ay, amigo, para destruir todas las minas! ¡No pueden escalar! ¡Puta! ¡Pero es que rapeo! ¡Ay, amigo, que entro a mi espada! ¡Juntos! ¡Me cago en la cola! ¡Vale, vale! ¡Ya, para allá, para allá! ¡Ya que no! ¡Ya, amigo, que ya soy el rapa del mujer que estoy en el hotel porque eso era puta mierda! ¡Era puta mierda! ¡Era mierda! ¡Era mierda! ¡Era mierda! Se veía en un platito de gatito, ¿verdad? ¡Esto es que me lloran! ¡Pero que se pasa! ¡Ay, ya! ¡Es Spiderman! ¡Puta copyright! ¡Pero no me afectan! ¡Esta mierda! ¡Está bien! ¡Puta copyright! ¡Y ya se llama Super researchers y transformación! ¡Está fuera de control! ¡S IKEA, joder! ¡A la caja me jodla! ¡Que tocaba! ¡Ahora la abejita maya! ¡Puta copyright, tío! ¡Es que se han estado abejita maya! ¡Mira! ¡el señor pobrejo, tío! ¡Mira Spiderman! ¡Spiderman! ¡Puta copyright! ¡Puto Jack! ¡Joder! Seguro que es una copia de mincha o algo, ¿no? Porque son copias y se dice que es la copia pues... a saber que no la copia, ¿eh? ¿Puedo ser la copia, eh? ¡Mierda! Me cago en la puta Me cago en la puta ¡Joder! ¡Joder! Voy a matar a alguien ¡Eh! ¡Puto Jack! ¡No! ¡No! ¡Lack no! ¡Lack no! ¡Venga! ¡Putos amigos! ¡Me voy a matar a los putos espanderos, tío! ¡Joder! ¡Que me da igual que tengas un móvil que parezca un avión y pueda volar! ¡Joder! O que tengas una maleta ¡Joder! 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 ¡Hace falta que recorrer de mí porque no tengo maleta! ¡Mira! ¿Qué ha dicho Legman? ¡We don't eat meat! ¡We don't eat meat! O sea, es una alita de pollo, ¿eh? Es una alita de zapos ¡Qué empate! ¡Me la voy a comer! Entonces, el canibalismo tampoco es tan grave, ¿eh? ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué va a esto, ¿verdad? ¡Joder! ¡Casi en toda la poca! ¡Guau! ¡No espero, hermano! ¡Está bien, hermano! ¡Está bien, hermano! ¡El hombre bruto! ¡No sé quién es el nuestro! ¡El nuestro de Roberto! ¡El nuestro de Roberto! ¡Maltroz! ¡Maltroz! ¡Escribe en Maltroz! ¡Como querido! ¡Maltroz! 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 ¡Me encanta verte! ¡Soy padrino! ¡Luego está ahí como listo para pegar, eh! ¡Está listo para joder a la gente, ¿no? ¡Maltroz! ¡Es buena persona en el fondo, ¿no? ¡Es malvado! ¡No es malvado de verdad! ¡Yo lo quería! ¡Yo lo amaba! ¡Cogemos el rayo de energía! ¡Suguemos al cielo! ¡Que se creen los pajaritos del títer! ¡Guau! ¡Samos a los como leones de foco o focas! ¡Oye! ¡Y somos un cohete! ¡Mirad! ¡Es una prostituta! ¡Es un cohete! ¡No! ¡Es algo que le dijo valiente! ¡Es un arcerito valiente! ¡Joder! ¡Upa! ¡Guaja! ¡Y otra vez la tema de Spider-Man! ¡Tío! ¡Pero si no se descubre que a los niños se me haces al menos! ¡Y ahora es Capitán América! ¡También! ¡Oye! ¡No! ¡O Iron Man! ¡O Iron Man! ¡O Iron Man sería Metal Sonic para que lo piense! ¡La batería! ¡No! ¡La batería! ¡No! ¡La batería! ¡No! ¡Perdón! ¡La batería! ¡Yo lo arreglo! ¡No! 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 Jut! ¡No! 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 Y nos matan! Pero laudaシルク ya la pena, osea hacer el video solo para grabar ya vale a finde, pero ahora si es un shadow bonita, el LAPLE y el LAPLE las téc F nogle Помnale. Creo que Sonic Boom Shadow is mi favorito grande, a menos que salen a Silver Silver, que es mi generally mucho grande... Mi favorito Silver no se que es, es como mucho like por Superho chapters y todo. Como así como es que es el capítulo de Superloons que es su segundo capítulo y uno de Sonic, vale, vale, es el porco mierda. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, eh, no quiero fijar este vídeo, bueno, pero es que mandé nada, ¿vale? El último vídeo que sé que os ha hecho no soy de Tails, ¿vale? Se ha leído vídeos sobre personajes, el control de todo que no es de ayer con Sonic, ¿vale? Cuando es de ayer, no acuerdo cuando subió el vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado, eh, ¿no os gustaría más que los siete personajes fuera Tails o Nakaos? Decídmelo en los comentarios XT. Puta no. En los comentarios. En los comentarios. Teu ¡Suscríbete al canal!